Para Dios Pudiste traicionarme así Debiste haberme dado alguna explicación Y todo por un error Insúltame, grítame, hazme sufrir Yo no sé vivir sin ella Se ha robado mi corazón Yo no sé vivir sin ella Con este despecho en vivo ¿Cómo es que puedes dormir Diciendo tantas cosas sobre ti A veces creo que tú jamás Podrías sentir lo que te hice de ti ¿Cómo pudiste presionarme así? Debiste haberme dado alguna explicación Y todo por un error Insúltame, grítame, hazme sufrir Yo no sé vivir sin ella Se ha robado mi corazón Yo no sé vivir sin ella Con este despecho en vivo No puedo vivir sin ella No quiero su compasión Yo no quiero tener que vivir así Solo quiero su corazón Solo quiero su corazón Su corazón Con este despecho en vivo Yo no sé vivir sin ella Se ha robado mi corazón Yo no sé vivir sin ella Con este despecho en vivo Yo no sé vivir sin ella Se ha robado mi corazón Yo no sé vivir sin ella Con este despecho en vivo Se ha robado mi corazón Yo no sé vivir sin ella Yo no sé vivir sin ella Se ha robado mi corazón Se ha robado mi corazón Muchas gracias